¿Qué pedo banda? Bienvenidos a De Mi Barrio a Tu Cocina, yo soy Laro Elisarraraz y hoy les traigo una botana bien perrona y con certificado de humildad maldita Estaba recordando que desde aquel video de los Dorilocos no había hecho ninguna otra botanita ahorita es tiempo de que todos estamos encerrados, estamos viendo series y no hay como acompañar tu serie o película favorita con una botana bien perra, ¿no? Hoy para todos ustedes haremos unas palomitas de chetos Eso está de volada mi gente, en cortito, solo tres ingredientes Nuestro maíz palomero, que aquí lo tenemos Estos son cinco pesitos nada más y rinde para un chingo de palomitas Unos chetos Pero estos de mercadito, que son los chidos Cinco varitos nada más y trae su obsequio todavía, ¿eh? Ya saben, su Valentina de la Negra Agarren buenas ofertas para que les salga baratito su guiso, gente Solo vamos a necesitar estas dos cosas y una mantequillita banda y eso es todo Nada más esas tres cosas y las vamos a armar Y empezamos preparando pues nuestras rosetas de maíz, ¿no? Necesitamos una olla y vamos a la lumbre a preparar esto ¡Vámonos! Ya tenemos aquí nuestras ricas y deliciosas rosetas de maíz Ya están aquí nuestro trastecito Y el siguiente paso es desbaratar todos los chetos que tenemos aquí Romperlos, rajarle su madre a todos y cada uno de ellos Ahí está ¡Vámonos! Ya queda todo el polvo aquí bien machacadito, papi Ahora el siguiente paso es derretir nuestra mantequilla para poder echársela a nuestras palomitas Aquí está nuestra mantequilla y es que le echamos a nuestras rosetas de maíz, como no Ya que le pusimos la mantequillita, ahora otro menejito para que llegue a todos lados Ya llegó la mantequilla a todos lados de nuestras rosetas de maíz Ahora sí vamos a echarle nuestros chetitos que están aquí bien desechos Nada más hay que sacarle la salsa porque esa la vamos a utilizar por otra ocasión Todo ser humano está de acuerdo en que la valentina es para los guisos y la botanera es para las botanas Como su nombre lo indica Vamos a guardar este sobrecito y lo saco ahora que me vaya a echar un huevito hervido Y ahorita que todavía está aquí fresquecita y caliente la mantequilla le echamos a nuestros chetitos Como chingados no? Y su menejito otra vez Ay no mames Huele exactamente a como huelen las palomitas de chetitos de sabritas Las que antes se les conocía como puffets Huelen igualito a estas madres, no mames va a saber bien perrón este pedo Y con mucho más calidad eh Si claro Como pudieron ver nada más gastamos bien poquito de nuestra bolsa de chetitos eh Esto es para que ustedes ya se la sepan a la hora de realizar el guiso bandita En vez de comprar 5 baros de chetitos Nada más compran su 1.50, sus 2 baritos Y los rinde perfecto para llenar todas las palomitas eh Esto ya está listo banda Ya está todo chingado para nuestras rosetas de maíz Ahora solo hay que prepararlas al gusto con su salsita, su sal o su limón Los que sean más atrevidos, más intrépidos Le echan su limoncito gente Y ahora con una toma aérea de los drones que tenemos aquí en mi barrio en tu cocina Les voy a enseñar como quedaron estas chuladas Ya las tenemos aquí listas bandita Ahora solo hay que prepararlas como dicta el manual no? Aquí está primeramente nuestra salsita botanera Vamos a echarla aquí como ustedes se les antoje Así como dirían las doñitas que te venden Tu me dices cuantas Nuestra salecita también Un poco de salita ahí Diría la colega tantita sal Y dos limoncitos Se acuerdan que les dije que había gente intrépida Pues yo soy de los intrépidos Ahí está, dos limoncitos Entonces sabe muy bien Las palomitas normales nunca las como con limón Pero esas palomitas conchetes la neta si Y saben de pocas pulgas gente Un mendejito más para que llegue a todos los rincones Y ahí está Ya tenemos todo Ahora si vamos a darle promete El momento esperado Ay wey Esto es a mano generosa y un puñito eh Ahora si que lo que les quepa en la boca Ahí está Mmm Ay no mames No se puede servirla Sin mamada gente Hagan esto Y van a ver que le saben mejor que las de la sabrita Mmm No mames Que pinche cocina tamperrona Sin mamada atrevanse a hacerlo gente Este ya está listo quedó chingón quedó de poca madre Y como les dije Esta botana es para disfrutar Viendo una película chingona Disfrutando de tu serie favorita Todos tenemos una Esa que ya vimos 3, 4 veces no Acompáñenme a disfrutar de esto Y recuerden que este guiso Yo se los preparé con mucho cariño De mi barrio Mmm A su cocina Ahora si a disfrutar de esa gran serie Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Fing a losores! ¡Síbrales! ¡Fen! ¡Si! ¡Fing a losores! ¡Síbrales! ¡Si! 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 ec